Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y hoy, queridos amigos, continuamos en esta segunda parte de nuestro taller Ikigai, Propósito de Vida. Esta palabra que se origina, como lo mencionábamos el martes anterior, en el Japón, en la isla de Okinawa, parte del archipiélago japonés. Donde existen personas que viven tranquilamente más de 100 años con mucha facilidad, en muy buen estado de salud. Ikigai, que originalmente significaba cáscara de vida y que ha tomado un concepto propio, Propósito de Vida. La razón por la cual tú y yo nos levantamos cada mañana. Y el martes pasado, cuando iniciamos este pequeño taller, que con todo cariño y con todo gusto comparto contigo, ya hablábamos de esas cuatro importantísimas preguntas que nos ayudan a descubrir el propósito, la razón, el para qué estamos aquí, y por lo tanto, la razón entusiasta por la cual todos los días nos ponemos de pie e iniciamos nuestras labores. Cuatro preguntas que te dejé como tarea y yo espero que realmente te hayas detenido, te hayas dado el tiempo para contestar cada una de ellas a profundidad. ¿Qué me encanta hacer? ¿Qué es lo que realmente te gusta hacer? Y no, no tengas temor de decir, es que a mí lo que me gusta es jugar matatenas. Me encanta jugarlas. No tengas miedo de contestar con absoluta y total honestidad, porque muchas veces de ahí se jala el hilo que te puede conducir a descubrir tu propósito y misión. ¿En qué soy bueno? ¿Qué cosas hago que se me facilitan? Y que las hago estupendamente bien, en ocasiones sin saber mayor cosa. Siempre pongo aquel ejemplo de la hija de un buen amigo en San Salvador, en Centroamérica, que tocaba la guitarra maravillosamente bien y nunca había tomado una sola clase. Simplemente de observar a su primo y pedirle que le prestara la guitarra por sí mismo, porque era un chico, no una chica, por sí mismo logró tocar tal vez mejor que el primo. Entonces, habrá cosas para lo que tú eres muy bueno en hacer. ¿Qué piensas que el mundo necesita? Sí, hablamos de que hay una enorme cantidad de necesidades actualmente en el mundo, indudablemente. Pero, queridos amigos, ¿qué necesitaría el mundo de lo que tú amas hacer y eres bueno para hacer? Y la cuarta y última pregunta, ¿cómo me puede recompensar el mundo por hacer esto? Y como iremos explicando, aún para el que conteste, yo amo las matatenas y soy buenísima en ellas, tal vez no vas a vivir de jugar matatenas, pero sí de las habilidades que implica el jugarlas. Y esa es la tarea de autodescubrimiento que el Ikigai nos exige. Cada una de estas preguntas o direcciones necesita una respuesta para clarificar tu Ikigai. Y vamos ciertamente a recordarlas. En este taller, que tiene como propósito el compartir el que cada uno de nosotros vaya descubriendo su propósito personal en la vida. Y las cuatro preguntas que te dejé de tarea y que te acabo de re-mencionar son de extrema importancia para que podamos descubrir ese propósito de vida. Cada una de ellas necesita una respuesta para que puedas realmente descubrir, clarificar, comprender tu Ikigai, tu propósito. Y las respuestas pues van a venir a través del esfuerzo que tú hagas personalmente, entre otras cosas, por observarte a ti mismo, a ti misma. Darle un poquito de sentido a cada día se va a convertir a la larga en una vida llena de satisfacción. lo que habitualmente llamamos éxito es una medida simplemente para nuestro ego porque eso que con frecuencia llamamos éxito solo nos importa a nosotros. Ikigai, sin embargo, considera lo que importa también para los demás y a quienes les aportas precisamente por medio de tus talentos. Si has dado respuesta a qué amas hacer y para qué eres bueno, esas respuestas son indudablemente el primer paso para llegar a descubrir tu Ikigai. Todos, queridos amigos, tenemos talentos únicos y tus talentos se muestran en las acciones que te resultan más fáciles de hacer. ¿Te has detenido en algún momento a cuestionar qué talentos tienes y no te pichicatees, no te aminores, no te subestimes? Tienes varios talentos, no solo uno, pero la clave de los talentos para reconocerlos es ponerlos en acción y como ves aquí, si a cada uno de esos talentos lo pones en acción, pues hay unos que te gustan, todos tus talentos naturales te van a gustar indiscutiblemente. Los talentos que dices que no te gustan es porque en el fondo no los tienes, los estás obligando a aparecer en ti, pero si el talento es natural, siempre te va a gustar ponerlo en acción. sin embargo, en esta tabla que tenemos aquí al frente, vas a ver que aparece uno de ellos que dice el talento puesto en acción me apasiona, no solamente me gusta y me es fácil, me resulta fácil ponerlo en acción y también vas a ver al final de esta lista un talento que puesto en acción te gusta pero te es muy fácil de hacer. Aquí en esta lista de talentos que yo te pediría que por favor lleves a cabo ¿qué sientes tú cuando un particular talento lo pones en acción? ¿te gusta o te apasiona o te es indiferente? En esta tabla ni siquiera he considerado aquellos que te resultan indiferentes porque estoy plenamente convencida que tus talentos naturales nunca te van a ser indiferentes pero habrá unos que te apasionen y otros que no simplemente gustan pero también hay algunos que te apasionan y te son fáciles de hacer y hay otros que tal vez no te apasionan simplemente te gustan pero te resultan muy fáciles de hacer pues es precisamente en estos dos puntos en lo que tienes talento y te apasiona hacer está tu ikigai ahí es parte de la clave para descubrirlo pero también en ese talento que te gusta tal vez no te apasiona pero te gusta y te resulta muy fácil de hacer si tú honestamente en casa para llevar a cabo en un trabajo real esto que estamos compartiendo haces igualmente una tabla como la que tienes en estos momentos frente a ti donde anotes cada uno de los talentos que tú sabes que tienes talentos que cuando los pones a actuar te gustan aunque aparecerá uno que te apasione y qué tan fácil te resulta ese talento cuando lo expones para descubrir que habrá tal vez alguno que te resulta extraordinariamente fácil aquí vas a tener ya una pauta de por dónde buscar porque donde está esa pasión con un talento que te es fácil ahí hay Ikigai o donde está ese gusto con una enorme facilidad en el talento ahí también puede estar tu Ikigai esos talentos pueden amplificarse cuando pones tu energía en desarrollarlos y entonces tu crecimiento es exponencial descubrir el propósito de vida queridos amigos implica ciertamente un esfuerzo un trabajo el descubrimiento del propósito no cae por la chimenea es un trabajo de exploración personal así que poner en acción cada uno de tus talentos para poder distinguir todos los que te gustan aquellos que te apasionan y aquellos que te resultan todavía más fáciles de hacer Don Clifton empezó a estudiar qué es lo que la gente hace para ser verdaderamente exitosa exitosa en el verdadero sentido de la palabra no nada más porque como quien dice eres famoso tienes dinero cosas tan efímeras queridos amigos que un día están y otro día no están sino la verdadera satisfacción de levantarte cada mañana sabiendo que hay un propósito un para qué vivir y hacer pues Don Clifton empezó a observar qué talentos qué es lo que la gente hace para llegar a ser verdaderamente exitosa y él fue acomodando los patrones que observó en temas y se refirió a ellos como fortalezas descubrió que las personas todas tenemos treinta y cuatro fortalezas y cada uno de nosotros tiene un orden específico en ellas y hoy te invito a que conozcas algo de las tuyas a través de la evaluación del talento que está en línea y que se llama tal y como aparece ahí Clifton Strengths ES Gallup ahí puedes entrar gratuitamente es una encuesta la que se lleva a cabo tendrás que darte un tiempo para resolverlo obviamente pero ahí vas a encontrar cuáles son de todos esos talentos que posees o que puedes llegar a desarrollar cuáles son los cinco principales también existe un libro que te puedo recomendar desafortunadamente no lo he encontrado en español se llama Strengths Finder 2.0 que quiere decir buscador de fortalezas de Tom Rath como editor y está en Amazon ahí puedes encontrar el libro fácilmente yo espero que te des es el tiempo auténtico y verdadero para hacer esta evaluación y poder descubrir esas fortalezas las cuales no debemos confundir con las fortalezas de Chris Peterson en VIA que es otra página de internet y las que se manejan muchísimo en la psicología positiva en algún momento hicimos una serie de programas aquí en descubre tu mente sobre las 24 fortalezas a las que apunta Chris Peterson pero en este caso estamos hablando muy específicamente de las fortalezas Clifton que nos pueden ayudar a ubicar cuáles son esas capacidades o talentos los cinco más importantes que nos pueden llevar a descubrir una vida llena de propósito y por lo tanto auténticamente exitosa descubrir queridos amigos la primera parte del mapa Ikigai requiere de hacer aquello para lo que es bueno y aquí se van a exigir dos preguntas que me parecen de extrema importancia ¿qué porcentaje del tiempo del día te concentras en hacer lo que amas hacer? ¿qué tanto de tu tiempo durante un día común cotidiano tú te concentras en hacer lo que amas hacer y la segunda pregunta de suma importancia si pudieras hacer lo que más quisieras ¿qué harías? Preguntas importantes que hay indudablemente queridos amigos que reflexionar preguntas que en nuestro ejercicio del día de hoy indudablemente nos vamos a plantear para que desde esa interioridad que buscamos a relajarnos podamos ir descubriendo en nosotros mismos las auténticas respuestas no de cara al público sino en la auténtica verdad de lo que para nosotros es importante de lo que para nosotros es significativo por otra parte ante la respuesta de estas preguntas recuerda que tú no eres tu empleo eres tu trabajo y un trabajo es aquello que tú haces en lo que disfrutas usar de tus talentos como se define queridos amigos un empleo un empleo es labor que se realiza a cambio de un salario esa es la definición de la palabra empleo pero un trabajo un trabajo se refiere a una actividad que involucra esfuerzo a veces físico o mental para lograr un propósito o resultado el empleo es algo que hacemos simplemente porque nos pagan y necesitamos el ingreso se convierte a veces en algo mecánico fastidioso aburrido pero un trabajo es una actividad que va a requerir de nuestro esfuerzo para lograr un propósito tiene una razón de ser el trabajo es algo que se hace con un propósito que va más allá del dinero que se recibe y que por lo tanto tiene como resultado un mayor sentido para ti podríamos decir indudablemente que Ikigai es un viaje de autodescubrimiento y para prepararte a emprender ese viaje una importante tarea es decidirte por elegir el cambio obviamente cuando el cambio es necesario sé que nos atemoriza enormemente cambiar cualquier cosa de la vida vivimos cómodamente en esa zona de seguridad que hemos creado a veces estancándonos en el aburrimiento el fastidio el mal sentir descubrir tu Ikigai indiscutiblemente que te va a exigir en ciertos momentos cambiar pero para empezar pon atención a las cosas que te atraen si algo de repente te resulta interesante y te hace ponerle atención entonces procura aprender más a ese respecto explora eso que de entrada te atrajo esto se llama seguir las pistas en el mapa cuando encuentras cosas que disfrutas hazlas y eso te va a ir guiando a mayor cantidad de cosas amigos te queda una tarea importante sobre esas dos preguntas obsérvate qué porcentaje del tiempo del día te concentras en hacer lo que amas hacer tal vez es tu trabajo que te apasiona tal vez es una actividad que haces en casa cuando llegas del trabajo tal vez es una actividad que realizas muy temprano por las mañanas pero ciertamente qué porcentaje de tu tiempo haces lo que amas hacer y si pudieras hacer lo que realmente quisieras qué harías te recuerdo que el ikigai es indudablemente un viaje de autodescubrimiento y para prepararte a poder emprender ese viaje es que te atrevas precisamente al cambio pon durante esta próxima semana como tarea que te dejo pendiente atención a las cosas que te jalan que te atraen que te resultan por decirlo así gozosas si algo de repente te resulta interesante y te hace poner especial atención en ella procura aprender más al respecto explorarlo como se dice en el mapa del ikigai sigue las pistas porque ahí están cuando encuentras cosas que verdaderamente disfrutas hazlas y por ahí encontrarás un camino extraordinario para encontrar ikigai el propósito de tu vida pero por hoy queridos amigos nos despedimos dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir gracias a nuestra productora Lorena Sánchez a ti el más importante de todos gracias una vez más por tu paciencia al escucharme por ayudarme siempre a crecer contigo te recuerdo que más allá de nuestros programas diarios de lunes a viernes tenemos un encuentro para continuar con este taller el próximo martes